Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a practicar un juego de memoria con números. Con numeración. Entonces para ello nosotros nos dirigimos al enlace. Vamos a clic en el enlace, esperamos unos segundos. El juego es muy sencillo. En la parte inferior están los números. Lo único que nos pide es que nosotros ordenemos. Entonces tenemos que ver qué números hay y cuál es el menor y cuál es el mayor. Por lo cierto, tenemos el 3, es el número. 4, 5, 6, 7 y 8. Nos dice felicitaciones. Pasamos al siguiente nivel. Ahora fíjate, cuál es el número más pequeño. Por lo cierto, el 1, el 2, el 3, el 4. Y mientras nosotros vamos contando en el orden correcto, el rompecabezas va apareciendo. Ahora aquí es diferente. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Correcto? Pasamos al siguiente. Y ahí vamos viendo. Mientras los niveles que vas pasando llegues hasta el último, entonces capturas la pantalla y me la envías para su revisión. De esta manera quiero que aprendas a recordar los números en orden. Tú siempre vas a ver los números, pero en algún momento tienes que reconocer el orden de los números. ¿Está bien? Ok, espero que aprendas divirtiéndote y nos vemos en la clase. Hasta luego.